interpretativas. Dicho todo esto, me encuentro con dos maestros, ¿cómo llamarlos? José Pablo Feinman, ¿cómo le va maestro? ¿Qué tal os va? Y Horacio González, qué alegría verlos aquí, realmente qué placer que estén nuevamente en la televisión pública. ¿Cómo la pasaste mal estos años, me contabas? La pasé muy mal, muy mal, por varios motivos, pero fundamentalmente el disparador fue un motivo de salud. El 14 de marzo del 2016 tuve un ACV y estuve dos meses y medio internado, ahí fue una pesadilla y bueno, me costó mucho volver a caminar, todavía no camino del todo bien, me ayudó con un bastón, pero la pesadilla corporal fue acompañada por una pesadilla social y política, que fue el gobierno de Mauricio Macri, que me atormentó tanto como mi salud. Así que no contribuyó en nada que me mejorara. Y yo leí en página 12, que por eso lo puedo contar, porque lo leí y es público, que otro problema de salud lo tuviste con la dictadura. Con la dictadura, tres meses antes del golpe de Estado, tuve un tumor canceroso en un testículo y fue tremendo también, porque el terror del golpe y todos los amigos que se iban o desaparecían, las amenazas de los discursos de los militares y el miedo de las células internas, que podían hacer metástasis, es decir, había un miedo externo y un miedo interno, así que ahí también la pasé muy mal. O sea, los gobiernos de derecha me enferman. Esto, además de que lo decís maravillosamente bien, lo publicaste, por eso lo traje a colección. Horacio, qué alegría que inaugures la Feria del Libro, ¿no? ¿Qué importante es? Bueno, es una importancia que vos le atribuís, yo también le atribuyo, pero estoy a la expectativa de ver cómo se produce ese acontecimiento. Todo el campo intelectual, digamos, en este momento está como esperando reanimarse bajo las nuevas condiciones políticas que hay en el país. Entonces, sin la menor duda, todo este trayecto que se va a emprender desde la asunción del nuevo gobierno en adelante, se va a recorrer con, espero, debates culturales de distinto tipo. La Feria del Libro es uno de ellos, pero... ¿Qué tipo de cultura crítica debe tener el país? ¿Qué tipo de instituciones culturales debe desarrollarse? ¿Cómo se debe interpretar la estructura moral que debe regir la vida pública argentina? Creo que eso va a tener consecuencias en nuevos tipos de escritura, nuevos tipos de poéticas, nuevos tipos de relación de la vida universitaria con la orientación de las investigaciones. Creo que va a haber nuevas escenas de libertad en el pensamiento y en la cultura. Creo que todo esto tiene que tener un tono de festejo por el hecho de que se acabaron estos cuatro años oscuros, oscurísimos, y empieza una nueva aventura social, cultural en el país que está ya desde ahora mismo, minuto a minuto, atendiendo necesidades, reclamos, hurgando en las áreas que fueron desatendidas durante todos estos años y pensando líneas de trabajo que tienen que ser novedosas, críticas, concluyentes, empeñosas, profundas. Una cosa que quería decir respecto a la reflexión de José. José escribió una de sus grandes novelas sobre el tema de la relación entre el cuerpo, el cuerpo que habitamos y sus deficiencias, digamos, y la vida histórica. Esa fue la crítica de las armas, ¿no, José? Las armas de la crítica. La astucia de la razón. La astucia de la razón. Pero también en la crítica de la razón. En las armas hay un tema, en José, que es un tema antiguo de la literatura argentina, el tema del cuerpo del escritor y sus temas ficcionales. Está yendo de metáforas que están en Borges, están en Sábato, y José las convirtió en novelas, ¿no? La idea del cuerpo como metáfora de lo social. Es un vastísimo tema que otra cosa es cuando asistimos que en cuerpo presente José lo cuente aquí, ¿no? Deja de ser... Sobreviviente. Hay algo estremecedor, ¿no? Claro, estremecedor y de una valentía y de un coraje que me conmueve. Sí, sí, no me queda otra. Porque me emocionó que dijeras que es el primer programa que venís después de tanto tiempo. Bueno, este es el primer programa de televisión al que vengo desde marzo del 2016. Hablé en varios programas de radio por teléfono, pero nunca fui a ningún estudio de radio y este es mi primera asistencia a un estudio. Pero me vas a conmover mucho y no me puedes seguir laburando. Me conmueve. Sí, me alegra mucho que seas vos. Tiene un alto valor que José haya traspuesto la puerta del canal después de todo este tiempo sombrío que atravesamos. Y yo quiero decir que también me siento muy reconfortado de estar aquí. Sí. Una cosa es pasar por la avenida del Libertador o Figueroa Alcorta y mirar estas señales que tiene la ciudad, este edificio característico de la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa es entrar. Lo mismo me pasó con todos los edificios públicos que caracterizan la presencia de las señales que da un gobierno sobre la ciudad, que son sus formas edilicias, sus formas de circulación. También sufrí el modo en que la ciudad fue reprogramada, reconstituida en tanto urbe vital. Porque las nuevas trazas que dejó el gobierno de la reta, el macrismo en la ciudad, son las trazas del neoliberalismo. Las formas de circular, las formas de convivir, las formas en que se hicieron las inversiones públicas. Hay una idea de lo urbano, que sería largo discutir, pero no comparto, que no promueve la sociabilidad ni la convivencia, por más que está lleno de publicidades al respecto. Entonces también hay que pensar la polis, la ciudad, de una manera diferente en los años que vengan. Pensaba otra vez en la Feria del Libro, ¿no? ¿Ya tenés una idea de qué camino vas a tomar en ese discurso? No, no. Pensaba un tema que me parece que es un tema que algunas veces hemos tenido diferencia con José. El gusto por los escritores cuya ideología política no compartimos. Ah, bueno, bueno. Pero a mí me gusta mucho. No, por eso. Sí, sí, sí. Pero alguna vez hemos tenido... No me gusta que lo vaya a visitar a Pinochet y le dé la mano. Por eso. Ya esto que dice José es una discusión. Esa visita a Pinochet, ¿qué relación tiene, cómo influye y cómo se coloca dentro de un espacio literario que tendría cierta autonomía? Me parece que eso ocurre con todos los dos. Bueno, hay una nota... De todos los escritores que interesan, finalmente, hay una discordancia entre su cuerpo de escritura y sus opciones sociales. Yo no sé si ustedes le hicieron en Página 12 hace unos días una estupenda nota, no recuerdo el autor, ojalá lo recordemos, así lo nombramos, sobre Vargas Llosa. Sí, Fernando Daddario. ¿Fernando? Daddario. Bueno, qué bueno que te acordaste. Es un muy buen cronista. Porque es esto que ustedes están diciendo. Sí. Digamos, él demuestra que la última novela de Vargas Llosa, que tiene que ver con Jacobo Arbenz y el golpe de Estado, creo que de 1954, es como una novela de un hombre con un pensamiento progresista, tal como tantas obras de Vargas Llosa, que es lo contrario, absolutamente lo contrario, del hombre que dice que el peronismo es un cáncer o las cosas de las barbaridades que dice Vargas Llosa. Bueno, y tenemos el caso de Heidegger también. Ese es un caso muy problemático porque es vinculado con el nazismo. Pero esta nota que yo digo de este ensayista, este cronista, es muy rara, ¿no? Sí, pero también El sueño del celta, la anterior novela de Vargas Llosa, tiene esa misma característica. Es un muy buen planteo, digamos, sobre un personaje que tiene todas las connotaciones de aquello que él reprueba en su vida pública. Es un insurgente irlandés que relata una historia al mismo, si no recuerdo mal, la noche anterior a su fusilamiento, toque borgiano que siempre tiene Vargas Llosa, y la descripción del colonialismo sobre África y sobre Perú, las grandes compañías mineras y demás, y tampoco, si no la recuerdo mal la novela, está muy bien descripto. Por eso es un tema interesante, Vargas Llosa. Lo digo porque, como mencionaste la fe del libro y mi nombre está, de algún modo, atado a una circunstancia incómoda de Vargas Llosa, pero hay que decir que es un motivo interesante de discusión, como bien lo señalás en la nota de Dadario, las opciones ético-políticas de un escritor que después en sus novelas no las convierte literalmente en el modo de fraguar sus personajes. El contraejemplo sería Sartre. Absolutamente, pero Heidegger lo mismo. Y Heidegger tampoco hay en Heidegger. Por ejemplo, voy a decir algo nuevamente atinente al amigo José. La novela de Heidegger, de José, creo que tiene estas características. José habla en general con muchas reservas de Heidegger, sin dejar de reconocer el cuerpo filosófico que tiene Heidegger. Pero el personaje que va a cobrarle cuentas a Heidegger en Europa, hace un juicio sobre Heidegger, por lo menos ambiguo, ¿no? Es un juicio condenatorio, ¿no? No, no es un juicio condenatorio. Es decir, no se puede condenar al que fue... Del siglo XX. Del siglo XX. Ahora, de ahí tampoco se puede negar que fue rector de la Universidad de Friburgo en 1933, que adhirió al nacionalsocialismo, que dijo el discurso del rectorado. El famoso discurso. Fue ocho meses, rector, pero dio el discurso de apoyo al nazismo absolutamente. Se fue a ver, absolutamente. Y se fue a los ocho meses con la noche de los cuchillos largos, porque a él lo respaldaban la CSA de Rom. Y cuando liquidan a la CSA, Heidegger renuncia un mes antes, con gran visión de su seguridad. Pero luego, bueno, sigue pagando las cuotas del partido hasta el 45, y en muchos de sus grandes trabajos, como Introducción a la Metafísica, hay grandes elogios al nacionalsocialismo. Habla de la grandeza del nacionalsocialismo, y ese texto lo reedita a comienzos de la década del 50, y no cambia para nada. Pero quizás una de las cosas terribles es el silencio, ¿no? El silencio de Heidegger, eso es terrible. Digamos, que no haya nunca una autocrítica. Las oportunidades que tuvo, sobre todo en el famoso reportaje de Der Spiegel, nunca dijo nada. Y cuando lo fue a visitar, Paul Celan, que le pregunta específicamente, silencio total. Tampoco. Pero es difícil hablar de esto, porque estamos hablando de un filósofo que orientó grandes líneas, que hasta hoy son líneas filosóficas actuantes, toda la teoría del ser, y el cuidado, en fin, el examen del lenguaje. Y sin embargo, tuvo estas opciones. Por lo tanto, nos hace temblar la idea de tener que juzgar, cómo hacer un juicio ahí. Todo lo contrario de este escritor chileno que anda persiguiendo esa sombra de Heidegger para condenar en forma contundente, pero totalmente desligada del enorme espectro filosófico que Heidegger. Por eso, es un dilema muy fuerte. Política y filosofía, cuando no coinciden, o cuando se distribuyen las opciones éticas del filósofo respecto a la contrariedad que le provoca el político, y viceversa, ahí tenemos un gran espectáculo que creo que es la novela de José, que para mí es una de tus grandes novelas. Gracias. Volvamos a decir el nombre, la sombra, la sombra de Heidegger. Hablando de grandes novelas, yo nunca abrí la feria del libro. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos a... Ninguno de mis 44 libros publicados fue elegido el libro de... Pero no me hagas sentir incómodo, José, yo tengo un poco... Mi número es menor que el tuyo. Y además se lo censuraron. No, 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 la verdad que... Bueno, a mí también. Lo que decís tiene entera razón. Una pregunta, porque esto es televisión y es un bloque. 2020, ¿cómo viene? Vos leí muchos de Rastros Pampeanos, ¿no? Es el título. Hace un libro de 20 años. Ahora dije mal la frase. Es un libro que hace 20 años escribí. Pero ahora se reactualiza. Es que sí, se reeditó y hay una pequeña ceremonia amistosa. No sé cómo decirlo, porque me pone incómodo. Algo que yo jamás hubiera hecho. No, y además dedican una revista. La revista que hacíamos con amigos de siempre, hace 20 años, 25 años, hay otra generación que la está haciendo. Eso es lo que más me reconforta, ¿no? Y este año... La revista es El Ojo Mocho. El Ojo Mocho, la famosa Ojo Mocho. Y sigue saliendo con una intervención muy diferente de la anterior, que hacen amigos más jóvenes, hoy profesores de la universidad. ¿El 2020 estás escribiendo para el 2020 que ya llega? Estoy escribiendo, estoy escribiendo. Y recién me estoy animando a una obra, digamos, más ambiciosa, que las contratapas de páginas, que yo las trabajo con gran ambición y seriedad. Y son muy buenas, son muy, muy buenas, muy buenas. Pero estoy tratando de hacer una obra de mayor alcance. ¿Y vos, maestro? Bueno, me intimida que digas maestro, pero igual te lo acepto. Es eso. Está muy difundido. No, estoy también haciendo un ensayo sobre la idea de fusilamiento, sobre cómo se extiende a lo largo de la historia, desde que existe la idea de la penalidad militar por la vía del fusilamiento, y en cuanto a situaciones históricas, sociales, apareció... El otro día hablaste de un filósofo que yo no conozco, no he leído, y que vos contaste que tampoco lo habías leído, pero supongo que ahora ya lo leíste. ¿Te acordás quién es? Sí, sí, que cuando dijiste que cuando escribí Rastros Pampeanos, no había leído a... Hans Blumenberg. Exactamente. O sea, es un gran pensamiento, influido por Heidegger, por Husser, es un gran fenomenólogo. Bueno, esta idea de rastrear episodios específicos, por ejemplo, fusilamiento hace a lo que hoy se llama historia conceptual, pero no voy a abusar de esos conceptos. Yo quiero hacer eso, una historia conceptual de la Argentina. Bueno, eso es lo que siempre de algún modo hiciste, porque se nos toma como historicistas, nunca fuimos enteramente historicistas, siempre hubo conceptos que es como estacas que detienen un flujo histórico y te obligan a pensar un problema de naturaleza moral. Pero quiero decir también que está un poco de moda, no quiero sumarme, nunca me sumé a las modas académicas, ahora veo que hay cursos de historia conceptuales a las universidades. Todo bien, todo bien, pero me parece que la vida intelectual y cultural argentina ganaría mucho readquiriendo autonomías que en el pasado, en décadas anteriores tuvo más que ahora. Me dicen que no tengo más tiempo. La verdad que yo seguiría tres programas más, saludos de colegios, ¿no? ¿No es cierto? Le pregunto a la gente que está. Gracias. Hay que ver qué dicen los camarógrafos. Sale, Osvaldo, sale Timote. Sale Timote. Se realiza Timote porque son 50 años de la muerte de Arambú. Bueno, gracias a los dos, el honor de que estén acá, el orgullo de que hayan venido. Igualmente, Osvaldo, fue emocionante estar con José, con vos. Sí, realmente. Creo que para los dos fue atravesar este umbral del canal. Sí, es como volver a casa. Un generoso ritornello. Feliz año. Igualmente. Me conmueven los dos, me conmueven. ¿Qué quieren que haga? Me conmueven. ¿Qué quieren que haga? Esto es otra trama. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.